Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen y para los que ya me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vamos a hacer este tag que me nominó mi amiga Lucelyn. Antes de empezar les quiero presentar a Elizabeth. Ella va a estar contestando las preguntas y yo obviamente se las voy a hacer. Siempre quise tener una gemela y pues bueno, no quise desaprovechar la oportunidad y hoy se las vine a presentar. No, yo soy Elizabeth. Ella solo es una impostora aclarando. Comenzamos. Primera pregunta. ¿Qué video te ha gustado más de los que has subido en YouTube? Bueno, pues son mis videos. ¿Cuál no me va a gustar? Para aquí les dejo uno de los que me han gustado y pues son mis videos. ¿Cómo no me van a gustar? Todos me gustan. Las invito a que pasen a verlos, por cierto. Pregunta número 2. ¿Por qué te gustan? ¿Cómo que por qué me gustan? Obviamente pues porque son míos y yo los hice y yo los edité. Pregunta número 3. ¿Has dado algún deslique? La verdad, la verdad, ¿para qué digo que no? Sí, sí he dado deslique. Sobre todo aquellos videos que tienen contenido no apto para menores. Pregunta número 4. ¿Sueles comentar en los videos de YouTube? Claro que suelo comentar en los videos de YouTube. Claro que sí. Sobre todo en los de mis compañeras que nos apoyamos mutuamente. Pregunta número 5. ¿Crees que alguno de tus videos lleguen al millón de vistas? Yo creo que si van a llegar, tengo algunos como este, como este, como este, que pues pasaron de los mil. ¿Por qué no llegar al millón? Pregunta número 6. ¿Con cuál de tus videos te ha dado risa de ti misma? Todos mis videos me gustan y con la mayoría me da risa, pero sobre todo con los que salgo con mi esposo o con mis hijos son los que me dan risa. Por ejemplo, este, este, este. Todos. Y si hay alguno que no les gusta, me lo dejan en los comentarios y lo quitamos. Ah, no, de cierto, no lo quitamos. Pregunta número 7. ¿Recomienda un video de los que hayas visto últimamente? ¿Qué les digo? Eh, muchos videos me gustan. No puedo recomendar porque, pues, mis compañeras se sentirían las demás y no quiero que se sientan. A mí me gustan sus contenidos. Me gusta el esfuerzo que le echan a cada video. No puedo recomendar uno porque, pues, se sentirían las demás. Pregunta número 8. ¿De cuál tipo o clase de video te gusta mirar? A mí me gustan los de maquillaje. Los voy a poner en orden. Los de maquillaje, comida, los vlogs y compras. Los de tag. Son cinco. Y la última y la más importante que nomine a alguien. Y voy a nominar a Kicha. A Luce Bella, no sé si ya lo hizo. A Gordita Bachon y a Elda GN. Espero y lo hagan si pueden hacerlo y si no, pues, no importa. No se sientan presionadas. Y, pues, bueno, eso es todo. Creo que sí es todo. Si te gustó este tag y te gustó que esté en compañía de esta impostora, no olvides dar like, suscribirte aquí en la parte de abajo y dejarme todos tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Pero si no la quieren, díganmelo y con gusto la saco de las dreñas de aquí. ¡Gracias!